cómo están amigos espero que estén bastante bien el día de hoy we love you quackity o en español te amamos quackity es tendencia en twitter así es los fanáticos de quackity vuelven a hacer trending otra frase dando a entender que bueno aman mucho a quackity y todo lo que ha hecho durante este tiempo en twitch en la comunidad hispana en la comunidad angloparlante ya que verdaderamente la historia de quackity es es brutal no como empezó creando bueno empezó el chico aprendiendo los dos idiomas empezó creando contenido en la comunidad angloparlante y felizmente tuvo la oportunidad también de crear contenido en su idioma el español y le fue muy bien hemos visto cómo llegó a estar en carmalan una serie en la cual oye quackity de hecho fue el primer y el único latino en o sea de latán o bueno en este caso de méxico en estar en esta serie porque carmalan puede ser una serie conformada por españoles en su mayoría y mira cualquier texto ahí también hace poco ganó el premio como creador de minecraft no el año cosa que me parece increíble y ahora nos anuncia el que es su proyecto más importante hasta la fecha el qs mp no y bueno hay muchos de este mensaje como por ejemplo este dice saber que cualquier título planeado el qs mp desde hace más de dos años en serio hace que te des cuenta de la cantidad de espera cariño y esfuerzo que le puso a este proyecto si la verdad que lo de cualquier tipo es obvio que todo esto que ha hecho ahora no es algo que se le haya ocurrido en una semana en unos días no 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 esto es un este es el típico proyecto que te toma bastantes años bastante tiempo en hacer por algo cual que te dice que este proyecto es es el mejor que iba a marcar un antes y un después en su carrera como streamer como youtuber y lo ha hecho porque ha marcado no en este caso brutal el haber unido a las dos comunidades es de los pocos o por no decir casi el único en los streamers grandes que tiene que crear que es grande en ambas ambos idiomas no bueno en este caso mi service por ejemplo tiene un canal en inglés en español pero lo que voy es que quackity sabe a los dos idiomas eso es una ventaja brutal no sea tipo hay youtubers que si traducen de ingresa español sus canales o de español a inglés pero lo de él es que ya domina ambos idiomas y es una ventaja porque casi nadie tiene dice quiero apoyar la cadena de amor así que vamos y nuevamente tenemos esto de will of you cualquier madre mía dice cualquier nos dijo que lleva trabajando en algo durante dos años y ahora wilbur dijo que lo hablaron en su primer guay string y en segundo ya lo preguntó estaba disponible el que os en pie está siendo increíble estoy orgulloso de quackity y todo lo que logra y perdón mi rica salió rara es que me da risa amigo la cara de quackity perdón esta risa estuvo muy extraña lo dice nunca es mal día para recordar que estas fotos de quackity haciendo cosplay de su cubito existen y se ve lindísimo dice uno amigo la foto está de cualquier tema risa ahora bueno hay gente orgullosa pero qué es esto ahora vamos a ver un poquito un poquito la cuenta de que se me pedía para variar un poquito pero bueno básicamente son mensajes orgullosos de cualquier que más puedo decir por una parte que tuvimos el día de hoy tuvimos la presentación en la cuenta del que es mp global que ya tiene 50 mil seguidores la presentación de los streamers brasileños que van a estar participando en el que es mp a partir del día 30 de abril hoy y ahora tengo mucho hype por esto ya lo dicho tengo mucho hype por ver interactuar a los streamers de brasil portugueses con streamers angloparlantes e hispanos o sea esto va a ser brutal y lo mejor de todo es que mañana o sea mañana mañana se coincide la llegada de los streamers de brasil portugueses con la muerte de los huevos yo me muero por saber qué pasará amigo ya vamos a ver qué pasa y también quiero saber a qué hora va a ser el evento oye capaz mientras estoy haciendo este vídeo ya lo anuncian capaz tengo que hacer 10 vídeos en un día no sé literal pero bueno ahí está están taser craft que vendrían a hacer pack y mike luego está false forever y sell beat ellos son los cuatro streamers hasta ahora confirmados de brasil vamos a ver si durante la semana o próximamente anuncian más que recordemos que van a invitar también a coreanos japoneses franceses alemanes y mucho más no esto apenas acaba de comenzar no apenas ya llegamos un mes 40 días más o menos desde que el gs mp dio por inicio este un proyecto este gran proyecto hace un mes más o menos empezó y aquí seguimos increíble cada día sale algo nuevo que comentar la cuenta de que es mp info en español ha dado retweet a las breves descripciones de cada uno de los streamers brasileños que van a ser presentes aquí está esto hace siete horas dice cuenta oficial de actualizaciones del que es mp en inglés averiguar sobre anuncios información relacionada al que es mp actualizaciones en español de xmp actualizaciones de inglés en inglés del que es mp ojito al dato así que hoy vamos a estar viendo un poquito más nos van a estar informando pues no sobre lo que haga al igual como hacen aquí con la cuenta de informar lo que hacen los streamers angroparlantes y en la otra cuenta con los hispanos pues también nos van a estar informando lo que hacen todos los días los streamers brasileños oye por cierto no sé quién lleva estas cuentas las de xmp pero hacen un trabajo brutal o sea todos los días recopilan lo que hace cada uno me parece brutal eso y que hay mucho trabajo no sólo en las series sino también en las cuentas de twitter por otra parte amigos el día de hoy hemos tenido algunas despedidas los huevos se van mañana wilbur también se va en lo más comentado en los anteriores vídeos y bueno también vimos como vegeta se despidió de leonarda vimos muchas cosas bastante triste la verdad no porque supuestamente hoy 29 de abril es el último día para los huevos en el qsmp así que hoy ya estaremos viendo mañana qué pasará con ellos yo ojalá que de esos huevos salgan unos dragonis dragoncitos y se vayan felices con su madre yo que sé pero la cosa que no quiero verlos morir amigos eso eso va a ser brutal en twitter van a ver de 100 mil personas llorando 100 mil tweets de personas diciendo o no se murió tal se murió el otro no más triste que avengers lo más triste que cuando murió el tal personaje yo que se había va a ser muy triste pero bueno vamos a estar comentando cualquier cosa me despido y ya veremos si hoy o mañana mismo se anuncia el evento y la hora la hora del evento porque creo que no han anunciado de la hora no tengo entendido que no habría que ver antes de despedir este vídeo pero tengo entendido que no han anunciado una hora sólo han comentado que sería el 30 de abril así es el 30 de abril pero no han comentado ni una hora cualquier cosa por este canal y me despido y adiós también nos comunicamos por la pestaña comunidad